Y nos vamos Diez y nueve de noviembre, aniversario de Pira Hoy te recuerdo tierra mía, guerra de la cordillera negra Patrón San Andrés de Pira, una patrón de prisiones Río Cocha, Rucrococha, Acupocha, Huirancocha Te hago aceladas misteriosas gracias a la naturaleza Con venas de la esperanza para el desarrollo del pueblo Río Yupesh, Río Fichá, que nace de la cordillera Cuántas veces, muchas veces, calmas la seta a los pireños Agua muy pura y cristalina, es la riqueza de mi pueblo Lágrimas, derramo hoy Al dedicarte mis canciones Pira, perla de la cordillera negra Aquí tus hijos, chicha y guás del Perú Siempre, con nuestra música imprescindible Májestoso San Cristóbal Y cruzpuntar al mirador Donde se aprecian tus paisajes Canto de gracias al vivido Tanta bondad y riqueza 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 ¡Feliz名ce! Tanta bondad y riqueza Fr volume Pedro Pérez Palacio se suma el tiempo Mi mujer, ella debe ser